¿Qué es Lenia Fabiola Rubalcaba Álvarez? Lenia Fabiola Rubalcaba Álvarez, nació el 23 de abril de 1986 en Guadalajara, Jalisco. Lenia representa a México en los Juegos para Panamericanos en la prueba de Judo categoría más de 70 kilogramos. Dentro de sus resultados más destacados, Rubalcaba ganó medalla de oro en los Juegos para Panamericanos de Río 2007 y plata en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008. Lenia Rubalcaba, México es su inspiración.